Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego, de la jenna. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda, con el que te pone pleito. Procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía en el camino. No sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Hermanos queridos, estamos de camino en esta cuaresma. Y como sabéis, como hemos dicho, es la herencia de lo que en la iglesia primitiva era el catecumenado. Hoy en día, la cuaresma es, sobre todo en países donde hay paganos adultos, me parece que también Europa está llegando a hacer esto, la cuaresma es el último tiempo antes de recibir el bautismo, la preparación para recibir el bautismo. Y en la palabra de hoy, que es en el centro, en el corazón del discurso de la montaña, que llegará a su culme mañana, en el trozo de evangelio que leemos mañana, se habla de eso. Sabemos que el discurso de la montaña es la imagen, describe, fotógrafa, la imagen del hombre nuevo, de un cristiano con una fe adulta. Un cristiano llegado a la otra orilla. Por eso dice, si vuestra justicia, aquí la traducción que he leído está tal, perdonarme, no tengo a mano una mejor, si vuestra justicia no superará aquella de los escribas y de los fariseos, no entreréis en el reino de los cielos. Aquí está alumbrada todo el camino catecumenal, toda la iniciación cristiana, todo nuestro camino de conversión, nuestro camino hacia el hombre nuevo. Esta cuaresma, que es un tiempo fuerte, y quizás para algunos de nosotros, quizás para mí, no sea el último, el último cuaresma de nuestra vida. Entonces, es muy importante esta cuaresma, hermanos, fundamental para entrar en el reino de los cielos, porque hay un reino de los cielos. ¿Y cómo sabemos nosotros que hay, existe el reino de los cielos, que existe el cielo, que existe la vida eterna? Si en esta tierra, en esta vida terrena, nosotros podemos experimentar muy concretamente y sin posibilidad de duda, las primicias de este reino. Eso es pasar a la otra orilla con Jesucristo, entrar en la Pascua, en esos cincuenta días que decía San Agustín, es una imagen de la vida del cielo, del reino de los cielos, de la vida que se vive en el reino de los cielos, como una antelación, como una primicia. Y profecía a la vez, como la cuaresma es la imagen de la vida terrenal. Y son juntas, están unidas profundamente por medio de lo que está en medio y diga los dos tiempos, que es la Vigilia Pascual, que es la noche de las noches, la noche santa, donde podemos renacer de verdad, la vida nueva. Y podemos entrar en este en este reino de los cielos, empezar a entrar, empezar a vivir las primicias del amor, de la unidad, de la paz, de la plenitud. Ya aquí en la Tierra, ya hoy en nuestra vida aquí hay una condición que es la condición que ilumina toda la cuaresma, hermanos. Si vuestra justicia no superará, no irá más allá de la justicia de los fariseos, si lo escribas, lo escribas, no podré, no podré centrar. No porque hay un castigo, porque, no, no, no. es que necesitamos un pasaporte, necesitamos un visado. Es más, es la vida eterna, es el reino de los cielos que se abre frente a nosotros, que que viven dentro de nosotros, dice el Señor. El reino de los cielos está dentro de vosotros, dice en otra parte el Señor. Es una consecuencia más, más que una consecuencia, también es una consecuencia, pero es más, ¿qué es? Es que tú, con tu vida convirtiéndote, vives en el reino de los cielos. Si no te conviertes, si tu justicia no supera, no, la de los escribas y los fariseos, no podrás vivir la justicia que, que gobierna este reino celestial. Eso es el secreto, esto es el fundamento de todo nuestro camino, cual es mal, de toda nuestra vida, aquí en la tierra, hermanos. Cada día, superar, ir más allá de esta justicia, ¿qué justicia? ¿De qué justicia está hablando? La justicia que se justifica, que se justifica. Parece un juego de palabras, pero no lo es. La justicia de los escribas de los fariseos, de algunos, de muchos, de ellos, era una justicia que, se, con la cual ellos se autojustificaban para cumplir unas obras, para cumplir unos preceptos, estaban convencidos de poderse justificar. Ahí había una falla, un agujero en este pensamiento. Lo mismo que tenemos nosotros, eran religiosos, eran religiosos, hermanos. No eran paganos. Por eso, hoy, el Señor está hablando a nosotros, está hablando a gente que viene del judaísmo, es decir, de una religión, y además, la religión única, elegida por Dios. La religión que Dios mismo ha entregado a su pueblo, puesto que religión es religiar, es unir el cielo a la tierra. El pueblo de Israel ha sido elegido para hacer presente en la tierra, en el mundo, en las naciones, que Dios existe, que existe un reino de los cielos. Por eso, Dios, dice, en el libro del Deuteronomio, ha escogido un agente entre la peores, normalmente, esto lo dice la palabra, y lo ha ligado, y ha ligado estas personas, estos hombres, estas mujeres, así, con un amor infinito hacia cada una de ellos, porque este amor derramado sobre cada una de ellas llegará a todo el mundo. ha habido allí una o sea, el pueblo, la mayoría del pueblo ha tropezado en esto, se ha enorgullecido, ha habido allí un punto a donde el demonio ha tenido poder sobre esta gente, sobre estos escribas y fariseos, imagen de todos los religiosos, de ti y de mí, de los curas, que siempre están a contacto con lo sagrado, con el culto, dispensan consejos, hablan, como yo ahora estoy haciendo, y como tú, que estás en la iglesia caminando, en un camino de conversión, en este catecumenado quizás, qué justicia tienes, qué idea de justicia tienes, qué justicia intentas cumplir en tu vida y en la vida de los demás, es la justicia que te autojustifica, hay una parábola que el Señor utiliza y es fantástica para entender bien este evangelio que es, repito, propiamente el corazón del discurso de la montaña, el fundamento del cristianismo, el fundamento de nuestra vida, cuando subieron al templo dos personas, un fariseo y un publicano, os acordáis, ¿no? el fariseo empiezas a rezar así, te doy gracias Señor, ¿por qué? porque no soy como nosotros, los demás hombres, ¿no? soy mejor, yo pago, el diezmo, rezo, me limpio las manos, hago todo, cumplo, cumplo, rey, y, hasta aquí, te doy gracias Señor de ser hebreo, no es mal, te doy gracias Señor que me has dado una vida diferente, que me has elegido a la iglesia, te doy gracias, te doy gracias, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me concede vivir fiel a mi mujer? ¿por qué me concede estar abierto a la vida? No, no era así, era un poquito diferente, yo, ay, 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 ¿acaso no ha habido este paso en tu vida? No, no a palabras, porque cuando hablamos somos pecadores de los peores, pero, en el profundo de tu corazón, no tienes este convencimiento, esta, esta convención, esta, que, en el fondo, en el fondo, tú te has abierto a la vida, tú has perdonado, tú acudes a las liturgias, tú, tú rezas, tú pagas el diezmo, tú cumples, intentas cumplir la ley, y más o menos, más o menos, has llegado a un punto que, no es que, en el fondo, en el fondo, piensas así, no, ¿verdad? No lo crees. No, no, porque tampoco este fariseo lo creía, eh, seguramente, si le hubieras preguntado, ¿pero esto lo has hecho tú? No, 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 Dios, 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 ya ve, ya ve, pero hay a la otra parte, la otra parte que revela lo que ha, lo que hay en el corazón de este fariseo, ¿cómo lo revela para nosotros? ¿Y qué? Cuidado, ¿sabes que es muy importante? Gracias por eso, por eso, por eso, por eso, y porque no soy como este publicado, aquí está, aquí está la prueba de lo que hay en nuestro corazón. Si tú estás despreciando a un hermano, o dicho con otra palabra más fácil, porque quizás tú no desprecias, yo creo que desprecias, eh, pero si estás juzgando, si para ti el hermano es irrelevante, no tiene prácticamente ninguna importancia, casi transparente, porque no quieres acercarte a este hermano, porque lo estás juzgando, entonces quiere decir que tú todavía estás convencido que lo que tú eres es porque te has empeñado, porque eres mejor del otro. Y quizás así, a primera vista, puede ser así, porque este hermano quizás está traicionando a su mujer, y tú no. Ah, sí, sí, seguramente las dos actitudes son muy diferentes, tú no adulteras, él está adulterando. El adulterio es terrible y la fidelidad de la mujer es estupenda. el problema no es esto, porque las dos actitudes, la fidelidad y el adulterio, son fructos, no son prácticas o elecciones y esfuerzos, no sé cómo decir, es algo más profundo. El adultero adultra porque ha cortado con Dios, porque es un orgulloso, porque es un soberbio, porque porque ha dado libertad al fómite del pecado, es decir, a esta tendencia que todavía tenemos, aún somos bautizados, del pecado original, o sea, del orgullo, del quizás no por una razón o por otra, porque va mal en familia o porque simplemente porque esta chiquilla es guapísima y además se olía que era un poquito ligera, que quizás se hubiera conseguido fácilmente y la soberbia, es decir, super yo, lo ha empujado a acariciarse, a dar éxito a los pensamientos hasta que has adulterado. La fidelidad es el fruto de un corazón limpio, de un corazón bueno, de un corazón donde habita el Espíritu Santo, que te ayuda a luchar en contra de las tentaciones y a ganar Cristo en ti. es Cristo o el demonio. Pero si tú menospreces al hermano, si tú juzgas al hermano, por eso hay toda la segunda parte del evangelio de hoy, que habla de un adversario, que habla de algo que tú tienes en contra del hermano, del hermano, eh. La justicia está ligada a eso. Si tú piensas mal, si tú le dices tonto, imbécil, loco, quiere decir que en tu corazón todavía está sembrada la misma mentira, el mismo veneno que empuja el otro a adulterar. Por una infinita misericordia, por una misteriosa misericordia, no estás adulterando, hermano caro, hermano querido. Es un misterio. El Señor todavía te da una, te está dando una ocasión. Por eso dice San Pablo, si tú estás de pie, no juzgues al que ha caído, porque mañana puedes estar tú allí. entonces, entonces la oración de uno que está viviendo según la voluntad de Dios es empapada de lágrimas, de agradecimiento y de temor. Señor, te doy gracias es que yo siendo, yo siendo como este publicano, no sé por cuál razón tú me estás concibiendo todavía la posibilidad de vivir contigo, de ser fiel, de amar a mi mujer, de no robar el dinero. Señor, te pido que esa misma gracia tú me la puedas dar a este publicano. es la misma oración del publicano, del pecador. Señor, te empea de mí que soy un pecador. Tocándose el pecho a indicar la fuente de sus desgracias, de sus pecados, el corazón, pidiendo al Señor que baje allí a curar este corazón. Ni podía levantar la mirada. Estaba allí, escondido, en la oscuridad. Estos dos son iguales. Ese fariseo y ese publicano son iguales. Pero el fariseo utiliza las gracias de Dios, lo mezcla, la mezcla con sus esfuerzos, con lo que sea, para autojustificarse. Ese hombre no necesita ser justificado. justificado por Dios. Como tú, tú no necesitas, yo no necesito ser justificado. Si tengo juicios hacia los hermanos, quiere decir que no, a palabras, seguramente sí, pero a mí no me importa hoy las palabras que tú puedas decir. Tú, si estás juzgando a un hermano, a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, lo que sea, tú, tú no necesitas la justificación por parte de Cristo. y es una cosa, es como, es un camino perverso, pervertido, terrible, porque esto lleva a justificar lo que no es justificable, a justificar tus pecados, porque quien juzga algo en el otro es porque los tiene él mismo dentro. Pero se lo justifica. La justicia de estos religiosos, como la nuestra, y como la de esta sociedad, que no es diferente para nada. Hoy, como no se puede sacar el mal de la sociedad, porque ya no existe pecado, ya no existe nada, no existe Dios, entonces, la única forma que tiene esta sociedad para quitar el mal es justificarlo, es cambiarle de traje, lo que era mal ahora es bien, entonces ya no está el mal, ya no existe el mal. ¿Era mal el aborto? Claro, hace 50 años era mal, el divorcio, lo que sea. Hoy, hoy nosotros han sido transformados en bienes, no, son aconsejados. La ley justifica el mal, es lo mismo que ocurre en ti y en mí, cuando tú estás juzgando a tu mujer, te lo explico claramente, eres fiel, eres fantástico, todo lo que te da, todo lo que quieras, y juzgas a tu mujer, tú estás justificando tus pecados. ¿Por qué? Porque el juicio sale de un menosprecio, de un menosprecio, de un rencor, de una envidia, de una concupiscencia, de una, de algo malo que tienes dentro. y si llegas a juzgar a tu mujer por lo que te haga hecho no importa, automáticamente o a la vez, estás justificando tu juicio, estás dando razón de tu juicio, estás cambiando este pensamiento malvado, este prejuicio, este rencor, esta envidia, lo que sea, lo estás justificando, lo estás cambiando como algo justo. Esta es la justicia de los fariseos y de los escribas que saben manobrear, saben cambiar las trampas, las cartas, saben maniobrar muy bien la vida suya y de los demás para quedar bien, para quedar justificado. Bueno, con esta justicia no puedes entrar en el cielo, no lo puedes experimentar, es otra justicia en el cielo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Caminamos en la iglesia, nos convertimos. ¿Y qué quiere decir convertirnos? abrir los ojos hacia Cristo, acoger a Cristo, dejarse amar por Cristo, dejarse justificar por Cristo. ¿Y cómo? ¿Qué quiere decir? Porque el pecado no se puede justificar, se puede perdonar. Nunca la iglesia ha justificado el pecado. Lo que hace la sociedad es justificar al pecado y condenar al pecador. siempre lo que haces tú justifica el pecado, tu pecado y condena al pecador que es el hermano. Cristo hace, Dios hace exactamente lo opuesto. Condena el pecado y justifica el pecado. ¿Y cómo lo condena el pecado? Perdonándolo, borrándolo, ¿cómo? En su cruz. Si lees otra vez este evangelio, entonces entendemos. Dice, no matarás y al que mate será procesado. ¿Tú has matado? Sí, tú sí que has matado. Te he dicho hasta ahora. Un juicio es matar. Un rencor es matar. Mata, estás matando algo del otro en ti mismo. Lo estás cancelando, lo estás vomitando, lo estás reprochando, lo estás rechazando. Estás matando. Entonces, te espera un juicio. Sí, sí que te espera un juicio. Porque la justicia es justicia y es justo así. Hay que quitar, dice, siempre en la ley de Israel, hay que quitar el pecado de la comunidad. No puede quedarse ahí. ¿Por qué? Porque infecta, porque destruye la comunión, destruye todo. Pero tú estás vivo, ¿no? Yo estoy vivo. ¿Qué pasa? No me ha llegado un relámpago en la cabeza. ¿A ti no te ha quemado este relámpago? No. ¿Qué está ocurriendo? Abre los ojos, hermano. Conviértete. Cristo ha dejado que el pecado llegara hacia sí, a sí mismo, a su carne. Este es el camino, el paso a la justificación del pecador. Perdonar el pecado. Perdonar el pecado quiere decir dejar que el pecado, Cristo ha dejado que el pecado lo tragara, lo llevara a la cruz y a la muerte, al, al, al sepulcro. Por eso dice así, mira, el problema no es pecar, no es matar físicamente, o no. Claro que son cosas diferentes, pero el problema no es esto, el problema es lo que sale de tu corazón. Porque si tú dices al hermano, imbécil, una, dos, tres, cuatro veces, aparte que lo has matado dentro, me llegarás a matarle. Sí, serás violento, empezarás a murmurar contra él a los demás, lo aislarás, todos se burlarán de él, todos se alejarán de él. Es lo que hacemos muchas veces en la comunidad. Es muchas veces donde estamos en el lugar de trabajo, hablando mal de éste. Y luego le quitaremos, haremos que pierda el trabajo, eso no es matar, matar físicamente, sí. Cristo dice, de tu corazón sale esto. Pero todo esto ha llegado a Cristo, él inocente, él ha sido procesado, él ha comparecido ante el Sanedrín, él ha sido condenado con el fuego de la ajena. Pero, la noticia de esta cuaresma es que Cristo, dejando que la injusticia llegara hacia él, ha hecho que esta injusticia murera, terminara como un tsunami que llegue con toda su fuerza, todos los tsunamis, todos nuestros pecados, llega a una roca indistrutible, que no se puede destruir. Y allí esta fuerza, ¿habéis visto? nuestras olas, se desmayan, se nulifican, llegan a hacer nada, pierden toda su fuerza. Tú tenías algo muy fuerte contra Cristo. Dice, tú sabes que tu hermano tiene quejas contra ti, tiene algo en contra de ti. Tú tenías, yo tengo algo en contra de Cristo por mi historia, por mi vida, por lo que sea, ¿no? Tú tienes algo por tu familia, por tu edad, por tu cuerpo, por tu historia, por lo que sea, por trabajo, por el novio que se ha ido, por el cáncer, por lo que sea, por el sufrimiento de los inocentes, por el gobierno, por lo que... Tienes que en contra de Dios. No voy allí. Cuando tienes algo en contra de los hermanos, cuando tú estás juzgando a los hermanos, estás juzgando a Cristo, estás juzgando a Dios, ¡sí! Abre los ojos. Porque Cristo está vivo en él y no solamente por eso. Es que tú estás juzgando la obra de Dios. Pero este hombre es un imbécil. Sí. Es un tonto. Sí. Entonces, Dios ha creado este hombre fantástico. Tú estás juzgando a Dios que permite que este hombre viva así. Exactamente como estás juzgando Dios por la historia que tú tienes. Y hacer culpable a los otros, tus padres, lo que sea, pero detrás está el juicio hacia Cristo, hacia Dios. Bueno, Él se ha puesto de acuerdo contigo. Él te ha reconciliado consigo mismo. Él que no tenía nada en contra de ti. Ha dejado que todo lo que tú tienes en contra, que tú tienes y tenías en contra de Dios llegara a Él para destruir desde el profundo de tu corazón la razón por la cual tú tienes en contra de Dios y entonces contra los hermanos y entonces esta justicia terrible que tienes que te auto justifica en hacer el mal. ¿Cómo lo ha hecho? Ha hecho que todo llegara así. Así, así. Hacia sí mismo. A su carne. Leís, fantástica, la segunda lectura del oficio de lecturas de hoy es fantástica. Habla de eso. Llegar así y así te puede reconciliar. Dice San Pablo dejaros reconciliar con Dios. Dejaros reconciliaros con Dios. El que no tenía pecado ha sido tratado como pecado para reconciliarte. Es decir, para decirte mira cómo te quiero. Mira, Dios te, el Padre te quiere hasta darme a mí, entregarme a mí para ti en vez de ti. Yo en el Sanedrín en vez que tú. Yo muriendo, condenado en tu sitio, en tu lugar. Quien contra esto cambia totalmente. Esto es de la justicia superior a los de los fariseos, de los escribas. Es de la justicia que abre las puertas al cielo porque en el cielo todo es el himno de la caridad. En el himno de los cielos se cumple el himno de la caridad de San Pablo. Todo lo excusa, tiene paciencia, todo lo cubre, todo lo cree. Esta es la justicia. Pero tú tienes que experimentarla en esta cuaresma. Tú y yo caminamos como los paganos caminaban para salir de la justicia pagana, humana, pseudo-religiosa, para entrar en la justicia verdadera. Esta puerta que es la Pascua, que es el bautismo, dejar nuestra carne, dejar nuestros pensamientos, esta justicia para dejarnos arropar, sumergirnos en la justicia de Dios, sumergirnos en su misericordia, dejarnos abrazar, arropar de esta misericordia para salir como un hombre nuevo. Y si tú tienes esa experiencia profunda de haber sido justificado y haber vez también a la vez que el pecado que te ha destruido se queda en el agua, en la cruz de Cristo. Por eso la cruz que nos acompaña todos los días es la bendición. Cristo quería justificar a Judá y le da un beso amigo. Eres un enemigo, eres un adversario, pero Cristo lo llama amigo. Amigo, con un... Se deja besar. Él besa a quien lo besa con traición para traicionarlo. Se deja matar, traicionar, vender para perdonar a Judá. hoy tú y yo lo besamos, le vomitamos encima nuestros pecados y Él lo coge y te abraza. Ya no sabía por qué estaba sufriendo tanto. Estás engañado con una justicia que no te ha justificado. Has intentado justificarte y nada, 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 nada. Ven conmigo, yo te justifico. Te justifico matando el pecado en ti porque yo tengo el poder dentro en tu corazón. Y quitar esta mentira con mi amor, mi amor que contesta esta mentira del demonio que Dios no te quiere, que Dios es injusto y todo lo que tú tienes en contra de Él. Puedes reconciliarte en esta cuaresma y entrar con Cristo dentro de la Pascua y renacer como una creación nueva, nueva, que ve, que ya no ve el marido, la mujer, los otros como adversarios, aún lo sean. de adversarios con los cuales reconciliarse, no adversarios con los cuales combatir y ganar. No. ¿Y cómo puedes tú reconciliarte con tu mujer? ¿Cómo tú puedes reconciliarte con tus padres? ¿Cómo tú puedes reconciliarte? Dejándote reconciliar con Dios por medio de Cristo, reconociendo tus pecados y dejando de Cristo perdones tus pecados, los destruirá y te dé a su vida nueva. A través de la historia, a través del sufrimiento, de los problemas, de un cáncer, de lo que sea, entrando en esta Pascua con Cristo, verás a tu mujer y este año te lo voy a garantizar, te lo voy a protetizar con esta persona que son años que estás como en lucha, este adversario que es la persona que está a tu lado, este hermano, este cura, no sé qué, va a ser tu amigo el beso que te dará de, que te ha dado hacia ahora, de, 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 de la intimidad, entonces estamos hablando de los íntimos, que, que te ha hecho daño, el Señor lo destruirá en ti, en fuerza de su amor, y a ti te dará el mismo espíritu, porque te crea otra persona, te recrea otra persona, y tú lo podrás abrazar, y reconciliarte de verdad, la verdadera y única reconciliación es la, de la justicia que supera la de los fariseos, la justicia de la cruz, la justicia del cielo, y qué es que justifica el otro, y qué es que el pecado del otro encuentre en ti una tumba, la maldad del otro encuentra en ti una tumba donde termina para siempre, esto es lo que el Señor, esto es lo que el Señor va a cumplir en ti, va a cumplir en nuestras comunidades, en ti, créelo, y verás maravillas, y podrás entrar en el reino de los cielos, y vivir las primicias, de este, de este amor, de esta comunión, donde, que viene del cielo, porque desde el cielo viene el Espíritu, capaz de hacer que tú te tragas, eh, tragues, tragues el mal del otro, sin que el mal del otro, sin que este menino te haga daño, y lo mates en ti, para contestar con el perdón, deja tu ofrenda, no hay, no hay eucaristía, no hay nada, si no hay esto, pero Cristo lo ha hecho, ha dejado todo, antes de entrar en la cruz para reconciliarte contigo, te quiero, ahora sí que podemos ir a la liturgia, ahora sí que podemos ir a ofrecer la ofrenda, que es tu vida, mi vida, junta, a la de Cristo, para la salvación, de los hermanos, de quienes están a nuestro lado, esto, es lo que el Señor va a cumplir, esto es el cristianismo, esta es la justicia del cielo, esto, es el reino de los cielos, en medio de las naciones, un amor que no se conoce en ningún lugar, feliz cuaresma, feliz conversión, adelante, buscando esta justicia, todo será dado a nosotros, busca el reino de Dios y su justicia, y todo os será dado, eso es, la profecía para esta cuaresma. ¡Gracias! ¡Gracias!